Vamos mujer, partamos a la ciudad, todo será distinto, no hay que dudar, no hay que dudar, confía, ya vas a ver, porque ni quique todos van a entender. Corporación Vamos Mujer, somos una organización no gubernamental, feminista, pacifista y ambientalista, con sede en Medellín, capital del departamento de Antioquia, de Colombia. La Corporación Vamos Mujer tiene como misión institucional el apostarle al logro de una vida digna para las mujeres, y esa vida digna integra las dimensiones tanto económica, política, cultural, persigue y buscamos la autonomía económica de las mujeres, su constitución como sujetos de derecho, ciudadanas activas y el logro de una vida libre de violencias para ellas. Yo en Vamos Mujer soy quien acompaña principalmente a las mujeres jóvenes, tanto de Medellín como de las regiones en las que estamos, que es el Nordeste, el Suroeste y el Oriente Antioqueño. Y también a partir de este año soy quien va a acompañar a las mujeres del Nordeste, en el tema de la construcción de la memoria colectiva, luego del paso del conflicto armado. Estamos aquí durante tres semanas, invitadas por el Movimiento de Mujeres Católicas de Austria, organización con la que llevamos una alianza por espacio de 10 años, y vienen apoyando proyectos de trabajo con niñas y jóvenes en nuestra región. Ellas priorizaron para este año, como tema de la campaña, la construcción de paz desde las mujeres, y entonces estamos aportando testimonios de las mujeres de Colombia, concretamente de nuestra región, en torno a cómo las mujeres le dan sentidos particulares a esta construcción de paz, que pasa por el derecho a una vida libre de violencias, que pasa por ser incluidas en las propuestas de desarrollo a nivel territorial. La agenda integra diversas actividades que se busca que impacten y que convoquen a distintos públicos. Está un evento central para el Movimiento de Mujeres Católicas de Austria, que es el evento de la Sopa, bajo el lema Compartir Genera Futuro. Y aquí, digamos, es un evento de incidencia política de ellas, donde, digamos, comparten ese espacio de la Sopa, representantes de la Iglesia, de la comunidad en general y de la institucionalidad también local. Otra actividad que es muy significativa para nosotras es el compartir con las organizaciones de mujeres de cada una de las regiones y también con jóvenes, que es un público al que KFB cada vez quiere llegar más, con mensajes de solidaridad y de sensibilización social frente a, no solamente a las mujeres, sino a la construcción de paz en otras regiones. Y he estado con chicos, con jóvenes, con mujeres y hombres de diferentes instituciones educativas, colegios, y ese es el aprendizaje más significativo que me llevo. Eso es lo que más me ha gustado, porque me permite también comprender otros chicos y chicas en otras realidades similares en edades a las chicas que yo acompaño. Y puedo reconocer que hay muchas diferencias. Entonces, ese es como el público que a mí más me llega, que más me compromete, me conmueve, y creo que, bueno, yo pude traer la palabra también de las chicas, de lo que ellas vienen haciendo, para que les sirva a ellos también de reflejo y de pronto los mueva un poco de su lugar de comodidad. ¡Atravesando cerros vamos mujer, vamos mujer, confía que hay que llegar!